Comenzado entonces en el partido de la jornada 17, Guadalajara y Santos de la Comarca buscan mejorar su lugar en la zona final del campeonato para tratar de meterse con todo y ser candidatos al título del campeonato mexicano en donde los dos favoritos en el papel arrancan como América y también Rayados de Monterrey, el equipo que desde hace mucho pero mucho tiempo se ganó el liderato de la competencia único. Acá para el Gulli también veremos si la abre es buena, ojo con Cisneros, Cisneros dentro del área, tres que buscan, sigue Cisneros, le pega, piden penal adentro, llegó a izquierdo, se barría, va y dialoga con el árbitro auxiliar. Nada, aquí está la acción, esto que hace muy bien Peña, ¿no? Acercarse a Cisneros, Cisneros amaga, va hacia adentro, es penal. La posición de las manos en ningún momento es natural, ¿no? O sea, el equipo entre me voy cubriendo, no me voy cubriendo, hace como hasta portero, ¿no? O sea, no hay ni duda alguna, yo no sé si es un instinto, una forma, lo que tú me digas. Contra Dorados, veremos. Se prepara el Gulli Peña, va contra Marches y... ¡Gol! ¡Gol! ...sabe atajar penales, este penal lo ataja, inclusive, ¿no? Se pasa poquito más el argentino, esa es la problemática, por lo cual no se puede quedar con la... Con la pelota tiene fortuna, la pelota, ¿no? Gira en favor de Peña, el cobre es muy malo, muy malo de Carlos Peña, digamos, cómo se pasa, ¿no? Marquesín, llega Peña, la pone ahora sí al poste más lejano, de pronto Izquierdoz se empieza ya a llegar con Salcedo y demás cuestiones. Ahí Izquierdoz fue y pateó, eso es la expulsión para Izquierdoz. Llega tarde, la segunda tarjeta, se tiene que ir, ¿no? Se perdió el capitán de Santos. Aquí lo... Pues con la constante del juego, ¿no? Aquí lo... Claro, y se va Izquierdoz, si no juega el siguiente partido. No, lo de Izquierdoz es ridículo. O sea, lo pidió, ¿cómo dice Beguetos? Un futbolista fantástico, central, increíble. Lo de hoy, neta, lo de hoy, penal, y ha tirado cuatro patadas para hacer, ¿no? Para que esto llegara, minuto 95. Capitán del equipo. El mismo Mónimo, ya fue, ya fue. Pues mucho canalizar en estos tres días, cuatro, que le van a quedar a Santos para preparar el juego de Liguilla. Va a jugar como local la ida. Ha desperdiado una oportunidad fantástica el día de hoy. Ha sido inferior al Guadalajara. Guadalajara no fue un sol, pero fue mejor que Santos. Fue estable emocionalmente. Sí señor, a diferencia de Santos, que fue totalmente inestable emocionalmente, con las ganas se mantuvo en una franja y con eso fue más que suficiente para bien ganar este partido. No, te lo juro, te lo juro, ya hasta te voy a hablar de tú. Te lo juro Luis, ya no sé qué está pasando. Ya, hombre, el visión del director. Te lo juro Luis, me quiero morir. Ya que me hables de tú, esto está grave. Imagínate, usted ya para que usted diga Luis a una transmisión, es porque la verdad la cosa está mal. Muchas gracias, quédese con Vox Azteca mañana y a continuación, lucha azteca. Ahí sí, ahí sí hay espectáculo.